El segundo ciclo de conferencias virtuales denominada Titicaca Fuente de Vida y al mismo tiempo la octava edición de la campaña Unidos por el Titicaca que venimos realizando desde el 2014-2015 con foros nacionales, binacionales, jornadas de limpieza, festivales y en esta oportunidad vamos a tener la presencia de un gran amigo que nos viene apoyando desde el 2015 en estas actividades él es el ingeniero Gonzalo Lora Beizaga es ingeniero ambiental, magister, tiene varios cursos en la parte ambiental y sobre todo él es muy querendón de la cultura andina sabe bastante de los principios y los valores andinos conoce bastante sobre el lago Titicaca, ha hecho muchas investigaciones y siempre está dispuesta a poder dar charlas para poder ayudarnos a conocer un poco más de nuestra cultura también y la importancia que tiene el lago Titicaca entonces el tema que él nos va a compartir hoy día es análisis integral de la crisis socioecológica del lago Titicaca y su sistema de vida entonces ingeniero Gonzalo adelante por favor tiene la palabra y también puede compartir pantalla se está compartiendo la pantalla, perdón si ingeniero, se está compartiendo, adelante, siga nomás perfecto, gracias en el permiso, buenas noches a todas, a todos voy a iniciar con esta presentación se van a compensar un poquito el tiempo que se ha perdido con la conexión este, bueno, como varias veces ya les he comentado el lago Titicaca es un lago único en el mundo ¿y por qué es único en el mundo? porque como pueden ver está ubicado en un lugar que presenta condiciones extremas y hay pocos lugares en el mundo con estas condiciones el lago Titicaca está ubicado en el altiplano sudamericano donde se divide la cordillera de los Andes en el brazo oriental y en el brazo occidental y se ubica en la parte media del altiplano sudamericano antes todo este sistema era un gran lago el gran lago en torreico ahora los científicos le han llamado el lago Mataro a este gran lago que existía donde ahora es el lago Titicaca hasta lo que conocemos como el Salar de Juni un poco más allá de eso acá está entonces como pueden ver hace más o menos 2.5 millones de años el gran lago altiplánico el gran lago Andino Mataro era tan vasto que desbordaba hacia la cuenca del ¿qué se llama? del Amazonas y hacia el Océano Pacífico sin embargo por procesos naturales ha ido secándose ha ido perdiendo agua y hasta temer la forma que hoy en día la forma moderna del lago Titicaca sin embargo en su historia más reciente el lago ha estado en niveles mucho más altos y también mucho más bajos lo que nos muestra que el lago y la abundancia de destrucción de agua son altamente sensibles a pequeñas variaciones climáticas y que además las dinámicas de las sequías e inundaciones que se han dado en la región han estructurado el paisaje moderno producto de una sucesión de grandes lagos ancestrales como les he mostrado que dominaron el paisaje argentino hace un poco más de 2.6 millones de años el sistema de vida le llamamos sistema de vida a todas estas condiciones todo este conjunto de características naturales que hacen al ecosistema pero no solamente el ecosistema sino también sus organismos y por lo tanto por eso le llamamos sistema a los sistemas de vida los sistemas de vida dentro de lo que es el sistema Titicaca es Aguadero Popó Salar de Coipasa sistema TVPS son extremas en altitud, temperatura y radiación solar sin embargo es un sistema de gran diversidad natural y cultural debido a la abundancia de agua en la región la abundancia natural de agua históricamente ha dado lugar al asentamiento de poblaciones humanas y por eso el lago Titicaca es el principal depositario de las culturas occidentales y el principal cuerpo de agua del sistema TVPS además es el mayor lago de agua dulce del continente y está entre los 20 lagos más grandes del mundo y entre los 10 lagos más antiguos del mundo el lago Titicaca presenta una cuenca de 56.000 kilómetros cuadrados 55% de estos en Perú 45% en Bolivia el lago en sí tiene una superficie de 8.400 kilómetros cuadrados un volumen de 930 kilómetros cúbicos lo cual es bastante grande o sea si se dan cuenta el lago Titicaca es más o menos 17 veces la mancha urbana de La Paz y el Alto Puntas ya decimos unas 10 veces la mancha urbana de Lima en superficie entonces es un lago bastante grande bastante extenso y además es único porque tiene características particulares esta parte de acá o el que se conoce como el lago Mayor o Chucuito es un lago profundo es un lago profundo que llega hasta casi 300 metros de profundidad llega a 283 metros de profundidad aproximadamente y estos dos sistemas de acá la Bahía de Puno y el lago Menor son sistemas poco profundos el lago Menor presenta una profundidad máxima de 40 metros y su profundidad media oscila entre los 8 y 9 metros esta profundidad media de los 9 metros seguramente ya es menor por el tema del cambio climático debe estar entre 7 metros y medio tal vez a 8 entonces es un lago con características únicas y por lo tanto las condiciones de vida que se desarrollan alrededor del lago también son únicas tenemos datos muy muy desactualizados y muy imprecisos de lo que es el balance hídrico se conoce el aporte de aguas subterráneas y lamentablemente o sea siempre llamo la atención sobre esto hay, no sé, tal vez me genera mucho ruido que el gobierno peruano se oponga o retrase las acciones que desemboquen en un balance hídrico integral no tenemos un balance hídrico integral lo cual no nos permite tener una idea de cuál es el caudal ecológico mínimo que necesita el lago titicaca que es el caudal ecológico mínimo la cantidad mínima que tiene que ingresar de agua el lago titicaca para que el lago titicaca sostenga sus condiciones de su integridad ecológica mantenga sus interrelaciones mantenga sus retroalimentaciones y mantenga sus servicios ambientales hay incertidumbre de cuánta agua está explotando Perú en la parte alta de la cuenca cuánta agua se desvía para producción agropecuaria y el gobierno boliviano no ha tenido tampoco la fuerza necesaria ni el interés de poder impulsar un balance hídrico binacional entonces tenemos balances hídricos aproximados tenemos aproximaciones pero esas aproximaciones están tan mal hechas que se desconoce el aporte de aguas subterráneas nos dicen que el agua titicaca no infiltra agua el cual es un absurdo bueno entonces este es un llamado a la atención creo que es el tercer año consecutivo que hago este llamado a la atención todavía no hay no hay señales de que vayamos a conocer un poco cómo es el balance hídrico y se han priorizado los presupuestos en el último gabinete binacional se ha priorizado la declaratoria del día binacional del lago titicaca de las celebraciones por el lago titicaca pero no se ha hablado de balance hídrico binacional hasta la fecha pero gracias al esfuerzo de varios científicos en este caso de Martin Uri de Javier Lázaro y su equipo conocemos las características socioecológicas del lago titicaca no podemos separar la parte ecológica de la parte social y económica cuando hacemos análisis separados tenemos visiones fragmentadas e incompletas de lo que está sucediendo entonces si es que podemos incorporar una visión socioecológica de la lago titicaca primero vamos a analizar un poco su relación con las lluvias como vemos las máximas lluvias las máximas precipitaciones en la región serán en el mes de enero sin embargo la lago titicaca sirve sus mayores niveles en abril ¿por qué? porque las montañas los glaciares retienen la humedad en la época de lluvias en la masa glacial y la van rodeando poco a poco durante la época seca equilibrando de esta forma los servicios ecosistémicos del lago y esto es muy importante porque el lago en promedio está evaporando alrededor de 500 toneladas de agua por segundo eso equivaldría a 100 cisternas de 5 metros cúbicos 100 cisternas de de agua que estén saliendo cada segundo del lago titicaca 365 días al año 24 horas al día y 60 segundos al segundo entonces cada segundo están evaporándose alrededor de 500 toneladas de agua por segundo es un montón de agua esa agua no se pierde esa agua o se redistribuye en todo el artiplano y configura las características climáticas de la cuenca como podemos ver donde más llueve es en el lago titicaca y en las montañas y ya al sur del sistema la precipitación es mínima tenemos condiciones de sequía intensas que solo permiten por ejemplo el cultivo de químua en cuanto a la temperatura media anual la temperatura las mayores temperaturas se encuentran cerca de los lados de los cuerpos de agua ¿no? en el lago titicaca el lago mayor el lago menor el lago popó perdón el lago popó y el lago uruguru ¿no? y las condiciones más frías se encuentran aquí cerca de Nevada Zajama en la zona sur y obviamente en los nevados del norte en la parte pehuana por su histórica abundancia de agua la región siempre ha tenido una cantidad importante de gente actualmente tenemos más o menos 3 millones y medio de personas 3.6 millones de personas llegan cerca de 4 millones 2.2 millones de este conglomerado humano viven en Bolivia y 1.4 millones viven en Perú la abrumadora mayoría de esa gente vive en el sistema titicaca 1.3 millones de personas en Bolivia 1.2 millones de personas en Perú después está el sistema desaguadero y el sistema popó y una cantidad mucho menor de personas en la cuenca estelar de Coypasa los núcleos urbanos más grandes son del Alto Juliaca en Perú Oruro en Bolivia Puno y poblaciones más pequeñas como Viacha Pucarani Puerto Pérez Guarina Guatajata Desaguadero etcétera etcétera en esta presentación analizamos la parte boliviana fundamentalmente con los datos de Distrito Nacional de Estatística y nuestro último censo de población y vivienda de 2012 y el último censo agropecuario de 2013 entonces si tenemos un grave problema en cuanto a información actualizada y otro grave problema es que nuestro plan director de la cuenca Catari está muy mal hecho lamentablemente el Ministerio de Medio Ambiente ha buscado un plan con errores groseros en cuanto a la información el Ministro de esa época no ha tenido el profesionalismo de poder revisar los comentarios que han publicado y por ejemplo el plan director señala que la cuenca tiene 17% de cobertura de saneamiento lo cual es un error no cero porque estamos por encima del 70% de saneamiento como vamos a ver entonces se dificulta se ha dificultado acceder y cuando se más actualizada mucha gente me ha dicho está súper interesante de esto desde el 2012 y 2003 ya han pasado dos décadas pero no tenemos mayores fuentes de información por el mundo en el lado boliviano lo cual también es un llamado a la atención para las autoridades tenemos un presupuesto de más de 56 millones de dólares para la agotética que hace 7 años y todavía no tenemos ni siquiera información actualizada pero que nos dice el censo europeuario nos dice que sigue siendo de la agotética que los alrededores de la agotética que es la región más fértil y productiva de la ciudad tenemos asentadas más cerca de 73 mil unidades productivas agropecuarias es decir cerca de 73 mil familias que se dedican a la agricultura a la ganadería a la pesca se dedican a producir a hacer producción de alimentos fundamentalmente la mayoría de estas en el municipio de Achacachi pero tenemos una región altamente productiva también acá entre Pucarani Viacha y Laja que presentan 6 mil unidades productivas agropecuarias en Pucarani casi 8 mil y casi 6 mil unidades productivas agropecuarias en Laja sin embargo esta región como es aledaña al alto está sufriendo un proceso de urbanización y Pucarani también un proceso de urbanización acelerado pero el proceso está guiado por la especulación por la especulación del sector inmobiliario y claro se ha loteado todo esto está lleno de lotes donde antes eran los donde antes estaban áreas de cultivo y todavía no vive gente ahí pero ya se está vendiendo esto como terrenos urbanos y como podemos ver en los datos y hacha Laja son o por lo menos eran grandes productores agropecuarias como se distribuye la tierra tenemos la mayor superficie destinada a la agricultura más de unos 123 mil hectáreas sin embargo 50% de eso son tierras sin descanso y un poco menos del 50% son tierras productivas en verano no tenemos que o sea la superficie bajo riego es mínima a pesar de los esfuerzos que ha hecho el estado para aumentar el riego sin embargo no se han generado las condiciones necesarias el proyecto multipropósito se supone que va a aumentar esta superficie de producción bajo riego sin embargo todavía no hay en verano o con riego en invierno no producimos mucho alimento en la zona y la segunda actividad más importante es la actividad ganadera concentrada fundamentalmente en el área del lago menor en los municipios de Ucarani y Batallas pero también podemos ver que la mayor parte son pastos naturales y que tenemos una mínima sedencia de pastos cultivados y por lo tanto una mínima inversión privada en la región sumada a las condiciones de contaminación la calidad de los productos pecuarios que están saliendo del lado de la boliviana tiene muchos problemas y tenemos un serio problema acá tenemos un 2% de superficie forestal esto ha empezado este catombe de desastre ambiental ha empezado con la colonia la colonia ha deforestado enormes superficies de bosques antinos para la producción minera se ha intensificado también con la primera época republicana no hemos tenido la capacidad ni el interés de recuperar esta superficie boscosa lo cual nos genera enormes vulnerabilidades ante los impactos del cambio climático sin embargo como les mencionaba sigue siendo la región más fértil y productiva del alto y su principal producción es la papa estamos produciendo más o menos 1.2 millones de frutales de papa y esto se complementa con la actividad ganadera porque como pueden ver lo que dice se produce aparte de papa se va a la forrajera alfalfa y avena y se va de engrano que básicamente es forraje para el ganado y tenemos una producción mínima de otros de otros alimentos o de otros productos flores por ejemplo el municipio que más capacidad de innovación ha tenido durante este tiempo ha sido Guatajata que a pesar de su superficie muy limitada tiene producciones interesantes muy interesantes en relación a los otros municipios sin embargo la innovación agropecuaria es mínima en la región no tenemos presencia de que se llama de biodigestores fertilizantes naturales la gente está trabajando con pesticidas agroquímicos que no son los más beneficiosos para el medio y que están afectando a la biodigestad de la agropecuaria también en cuanto a especies de ganaderas tenemos cerca de un millón de cabezas de ganado muy parte de ellas son ovejas tenemos cerca de 200 mil vacas a través de corral conejos chanchos y las llamas tienen una cantidad mínima dentro de nuestro sistema ecológico lo cual es un serio problema también porque todos estos animales la mayoría son introducidos en los cambies y generan impactos negativos sobre el medio ambiente en cambio los camélidos andinos son nativos de la región y son muy beneficiosos para la recuperación y la restauración de los suelos andinos sin embargo el número es muy limitado estamos en menos de 50 mil cabezas de camélidos andinos cuando en la época precolonial teníamos más de 8 millones de cabezas de ganado en la región solo en la parte peruana las condiciones de pobreza también son críticas tenemos condiciones de pobreza marginal en Puerto Acosta Puerto Carabuco Ancora Meslaja y Taraco tenemos pobreza indigente en Batalla Sachacache en todo este sistema que está arrosado pobreza moderada Pucarán Tiahuanaco y solamente los municipios Huatahata y El Alto tienen sus necesidades básicas tienen a más del 50% de su población con las necesidades básicas satisfechas esperemos que el nuevo censo nos dé mejores noticias como podemos ver en la región rural tenemos cuatro veces más pobres que no pobres 201 mil pobres respecto a 45 mil personas que están sobre el umbral de la pobreza y tenemos a un porcentaje importante de la población en pobreza indigente la cobertura de agua potable ha mejorado significativamente en las últimas dos décadas sin embargo todavía hay una importante población rural que no tiene acceso a este servicio y los esfuerzos todavía no han sido suficientes para poder llegar al 100% de cobertura que planteaba la agenda en el 2025 ya estamos con unos años de esto peor ensañamiento la situación de ensañamiento es bastante crítica sin embargo tenemos algunas noticias informales una conferencia oficial del estado sobre las inversiones que se están realizando en plantas de tratamiento de los resguales ya se ha terminado la planta de tratamiento de los resguales de laja ya estaba terminada pero no estaba funcionando y están en proceso de construcción unas 3 a 5 plantas de tratamiento de los resguales tengo entendido con la tecnología de los activados sin embargo ni el estado ni el banco interamericano de desarrollo han tenido la transparencia de mostrar la información a la población entonces desconocemos realmente cuál es el estado de estas inversiones y sería muy interesante y pediríamos a las autoridades que nos puedan informar sobre cómo está avanzando la implementación del programa de saneamiento de la gota de Ipicaca y la implementación del proyecto binacional que está integrado a los recursos científicos en el sistema TDPS para conocer cómo se han invertido los recursos que con tantos esfuerzos se han logrado para poder revertir la crisis socioecológica dentro del lago ¿por qué decimos esto? no es por un capricho ni porque esto nos está a incomodar porque las proyecciones que tenemos sobre el incremento poblacional y sobre las tendencias de cambio climático sobre la presión sobre los recursos en cuanto a contaminación es crítica ¿no? no hay ninguna herramienta de gestión binacional proyecciones de población ni escenarios prospectivos ¿no? y esto lo veremos diciendo hace años y se supone que va a salir una actualización del plan director binacional y no se ha visto en todos estos años cuáles van a ser las tendencias de crecimiento poblacional y por lo tanto cuáles van a ser las verdaderas presiones o se están bien aproximadas sobre el sistema ¿no? se ha mantenido esto o sea los sistemas de planificación siguen utilizando datos de hace 20 años para un plan que debería llegar más o menos en horizonte a 2050 entonces esas observaciones se las hemos hecho a los representantes de los estados donde hemos estado en la posibilidad de coordinar y de las agencias de cooperación de coordinar tanto el programa de saneamiento de la gotica como el proyecto binacional pero no se han atendido no se han atendido y tengo entendido de que el plan director o la actual de la plan director está armando un consorcio mexicano entonces no tenemos muchas esperanzas de que vaya a salir algo realmente útil para revertir esta crisis otro indicador preocupante que tenemos es el crecimiento de las manchas urbanas en Bolivia y seguramente en Perú o sea Juliaca es un municipio de alto crecimiento una mancha urbana de alto crecimiento en Perú pero viendo el tema de Bolivia tenemos lo que les decía el alto Viacha Laja esta es la mancha urbana en 1990 en 2002 vemos que Viacha crece significativamente Laja si le mantenemos en pequeño pero ya en el alto se entra a Pucarani y se acerca así terriblemente a Viacha o sea ya está el territorio del municipio pero ya en 2002 están casi juntas las dos manchas urbanas y Laja empieza a crecer hacia el alto y el alto sigue creciendo hacia Pucarán y en 2020 encontramos que Laja y el alto se están casi acercando replicando el mismo proceso que está sucediendo entre Viacha y el alto toda esta toda esta superficie del alto está el limbo amarilla de acá y está el limbo verde básicamente son lotes nuevos son lotes nuevos que ya están a la venta ya están ya están dentro del catastro pero toda esta era una región agrícola agropecuaria Laja y Viacha eran el segundo y tercer productor agropecuario no tenemos datos actualizados pero seguramente con con estos procesos de urbanización tan agresivos ha bajado significativamente su producción lo cual en estos tiempos de guerra y de escasez alimentaria nos pueden generar serios problemas y a esto se suma el problema más grave que tiene el lado que es la contaminación humana en Bolivia tenemos varias fuentes de contaminación tenemos aguas residuales domésticas el segundo núcleo urbano más grande de Bolivia descarga sus aguas hervidas a la rotificación es decir que la región más fértil y productiva del antiplano nosotros la utilizamos para descargar nuestras alcantarillas es ilógico es absurdo pero viene sucediendo hace más de tres décadas y no hemos generado las acciones suficientes para revertir esto bueno y esto también sucede en Perú o sea vemos la piscina de tratamientos de aguas residuales de espinar lo único que la separa del lago Titicaca lo han hecho peor o sea básicamente han hecho su laguna de tratamiento al lado del lago y seguro que está infiltrando todas esas aguas hervidas hacia el lago se pueden ver las imágenes satelitales y lo peligroso es que se plantean alternativas como dragar esa laguna para para que siga funcionando lo cual puede traer enormes problemas entonces tenemos aguas residuales domésticas todos los pueblos ciudades aledañas al lago Titicaca descargan sus alcantarillas si es que tienen sistema de alcantarillado y si no a través de pozos ciegos al lago Titicaca es decir que el lago está recibiendo las heces fecales y los onines de más o menos de más de tres mil millones de personas todos los días y repito es una zona la zona más fértil más productiva y además es una región altamente vulnerable a los cambios ambientales que se pueden dar y en este caso a la contaminación no solamente tenemos aguas residuales domésticas tenemos aguas residuales industriales el alto es la segunda ciudad industrial de Bolivia tenemos el parque industrial de Laja que también no tiene ningún sistema de tratamiento el Ministerio de Desarrollo y Productivo nunca nos ha dado información cuando estábamos en el Ministerio de Medio Ambiente sobre el sistema de tratamiento que tiene Cajuntata es este parque industrial que les hablo y no tenemos datos actualizados de cuántas industrias están descargando sus vertidos a la gotificada a través del sistema de ríos de ríos secos y de río seque y río pallina fundamentalmente entonces municipios de Corralto Vía Chilaja que tienen importante actividad industrial están descargando contaminación química contaminación orgánica muy elevada entonces hay empresas que producen chocolates que producen gaseosas que fabrican pantalones entonces todos esos tintes todos esos químicos están llegando directamente a través de los ríos de los ríos secos aparte tenemos una cantidad enorme de basura Clip nos ha demostrado de que hay unas cantidades ridículas de basura entonces entre Clip el Federico y todos los que han intentado hacer campañas de limpieza todos los años están limpiando el lago y están sacando toneladas y toneladas y toneladas de basura pero la basura sigue llegando porque nuestra gente está tan mal educada tan mal acostumbrada que bota la basura en la calle o la bota directamente en el río hay varios vertederos clandestinos en los sistemas de ríos que son grandes son sistemas grandes de vertederos digamos de basura la gente de Chojasimi por ejemplo nos decía que en la época lluvia llegan hasta cuerpos entonces la situación es grave con los residuos sólidos se estima la contraloría que están llegando al menos unas ocho toneladas al año perdón ochocientas toneladas al año los residuos sólidos aparte tenemos los residuos ganaderos como les voy a mostrar esta es la zona ganadera de Bolivia y alrededor de esto tenemos más de 20 mil bovinos que están siendo alimentados fundamentalmente con la totora del lado radical y están generando clave de contaminación y a todo esto le sumamos la minería que está contaminando con vitales pesados que está contaminando con drenaje ácido de mina y la minería está muy cerca está muy cerca está aquí en el Milluni el mayor reservorio de agua de alto plano ¿cuál es el estado? o sea esta confluencia de impactos de malas prácticas han dado lugar a que los ríos de la cuenca y el lago menor fundamentalmente y la vallada punta altamente contaminados el crecimiento urbano de la cuenca es alto la gente utiliza más agua que antes y va a seguir utilizando más agua que antes existen riesgos a la salud de la gente afectada por problemas de contaminación ya se están dando los problemas de contaminación no solamente la gente que vive alrededor del lago sino la gente que vive alrededor de los ríos que desfocan el lago la contaminación está afectando severamente la producción agroal de la agricultura de la ganadería y pesca la pesca básicamente sufrió un 90% de pérdidas en los últimos 30 años y hay un alto riesgo de colapso ecológico de muerte masiva ya en 2015 hemos tenido un evento de muerte masiva en el lago menor que ha dado lugar a la pérdida a la muerte del 70% de la población de ranas en el lago de Ticaca aparte de esto todos los días se están traficando las ranas hacia Lima y hacia el alto fundamentalmente hacia Lima para hacer los famosos licuados entonces literalmente a la ranita la meten viva dentro de una licuadora y con otros menúes más decidieron un licuado a pesar de que las ranas están en un en peligro crítico de extinción de las actividades que hemos podido hacer para las ranas así como estados Perú ha sacado una moneda conmemorativa Bolivia no ha hecho nada Bolivia no ha hecho nada y nos preocupa también como se ha planteado metodológicamente un estudio de 300 mil dólares binacional y esperemos que pueda darnos información y que esa plata se invierta realmente de forma eficiente para tener acciones concretas para revertir la situación crítica en la que se encuentran las ranas gigantes del criticaca no son las ranas gigantes del criticaca las orestias también están en un peligro crítico de extinción es probable que hayamos perdido más de 20 de las cerca de 30 especies o sea que ya se hayan extinto más de 20 de las aproximadamente 30 especies registradas del este no actualmente en los registros pesqueros tenemos carachi blanco carachi negro tenemos el carachi amarillo tenemos el maurin tenemos el ispi bueno 7 especies cuando los estudios nos hablan de cerca de 30 especies todavía hay otros otros carachis que están sobreviviendo pero la la situación por pérdida de hábitats por contaminación por sobrepesca es crítico como lo he mencionado los registros de captura disminuido el 90% en los últimos 30 años todo eso nos genera como ven un árbol de problemas un árbol de contaminación tenemos una cantidad de problemas grandes dentro de la goticaca por eso me genera preocupación y también me genera risa cuando vienen pseudo expertos desde Lima diciendo que van a solucionar prueba de contaminación de la goticaca con aireadores como si no moricaba yo lo digo públicamente si no moricaba es un peligro para para abordar este problema sobre la goticaca porque no lo vamos a solucionar con aireadores y los aireadores pueden generar los micro aireadores pueden generar más problemas de los que ya hemos generado necesitamos generar procesos serios y profesionales de restauración ecológica dentro de la goticaca basados en la misma naturaleza si no es a través del mismo lago el lago sabe curarse a sí mismo y si no le permitimos al lago curarse a sí mismo e intervenimos de nuevo con la misma lógica que hemos venido en los 30 años estos últimos 30 años la probabilidad de colapso es grave contaminación minera como les mencionaba tenemos cerca de 1.7 millones de metros cúbicos de pasivos mineros en la región o sea en la región de Milluni solamente y esto viene desde la época de los 60 sin embargo la minería sigue activa en Milluni y al lado está el mayor reservorio del agua potable del Ardiplano el único reservorio que ha resistido la crisis de 2015 y sigue siendo contaminado todos los días por cremaje ácido de mina por sedimentos de colas por polvo por metales pesados por sulfatos entonces es ilógico ¿no? y todavía no hemos asumido acciones concretas ni para tratar los pasivos mineros a pesar de que hay un informe de la Contraloría y una recomendación que combina al Estado a tratar esos pasivos mineros hay un compromiso dentro de un compromiso binacional ratificado por los presidentes que nadie lo ha vuelto a ver no se ha hablado es más las cancillerías de ambos países nunca han informado sobre el cumplimiento de este de este de estos compromisos binacionales que ya están más de siete años asumidos ¿no? tenemos los datos de calidad de agua tenemos que la el resguerde millón y grande está tiene niveles de contaminación mayores a los de la peor clase dentro de el reglamento ambiental el reglamento de contaminación hídrica que tiene el país ¿no? Millón y chico tiene no tiene contaminación significativa por sólidos disueltos pero bueno Millón y grande como ven tiene mucha contaminación en sulfatos al igual que Millón y chico y de nuevo aquí está nuestro mayor reservorio de agua potable en la zona boliviana en zinc en hierro superamos ampliamente los niveles máximos de contaminación lo mismo en cadmio lo peligroso del cadmio es que este es un metal que se disuelve en el agua y este es un metal que puede generar serios problemas de cáncer puede generar problemas neurológicos tenemos el problema de aguas residuales tenemos todo este sistema de tratamiento de aguas residuales de Puchucollo está siendo actualizado está siendo mejorado sin embargo no tenemos tampoco mucha información sobre cómo se está llevando adelante el proceso tenemos entendido de que se está actualizando con este un sistema de aguas activados para mejorar este sistema de aguas pero por el tiempo no lo voy a explicar además aquí hay un problema grave como pueden ver el emisario este es el tubo que llega hasta Puchucollo que llega hasta la planta de tratamiento de aguas residuales no es este trazo rojo de acá y como pueden ver ya pues el tubo está pasando por los patios de la gente entonces el tubo que está transportando las aguas residuales de todo el municipio del alto está pasando por el patio de varias personas lo cual representa un serio riesgo si es que ocurriera un accidente ahí habría un enorme problema de contaminación ambiental o de salud ambiental se podría afectar la salud de una importante cantidad de personas porque esta mancha urbana es mucho más grande de lo que se ve ahora acá hay dos recientes entonces aparte tenemos el tema de basura tenemos que el relleno sanitario de el alto no solamente el relleno actual sino las selgas antiguas están descargando sus lixiviados al río Chaya o Jahuira que es afluente del seco a través de un canal aquí tienes el relleno sanitario y a través de un canal se están vintiendo los lixiviados hacia el río que termina en el lago de Ticaca entonces esto es un crimen ambiental la última vez que hemos tenido la protección de reunimos con la anterior secretaria de madre tierra del gobierno municipal del alto nos dijo que estaban clausurando este canal sin embargo hasta el día de hoy no hay información oficial en un sitio sobre qué medidas se han tomado para esto entonces esto hace que los niveles de contaminación el índice de calidad ambiental de los ríos sea crítico rojo es el peor índice de calidad ambiental que existe en Bolivia hoy tenemos al río Hermani al río Pagina al río Catari en la peor calidad ambiental que existe la segunda peor calidad ambiental que existe es la naranja entonces tenemos la mayor parte se debería ver algo verde aquí sin embargo todos los ríos están afectados y esto repercute en el lago principalmente en las zonas poco profundas del lago en el lago menor la bahía de Coana el índice de calidad ambiental es muy malo la bahía de Coana y tenemos la mayor parte del agua en clase D o sea la Contraloría ha puesto estas cuatro clases sin embargo ha tenido que aumentar dos niveles en clase D para poder representar los índices de contaminación de la bahía de Coana como pueden ver lo que llega al lago está en la peor calidad ambiental y esto se va limpiando se vuelve rojo por las Totoras y después amarillo porque hay un sistema de Totorales importante que está reteniendo esta contaminación sin embargo la Totora también tiene sus límites si la contaminación sigue aumentando van a matar esas Totoras entonces la contaminación va a sobrepasar todo esto generando un colapso de proporciones masivas tenemos oxígeno disuelto tenemos fosfatos entonces como pueden ver tenemos una calidad en condiciones biológicas muy crítica en la mayor parte de los cuerpos de agua tenemos problemas de contaminación orgánica explosión de algas el evento de 2016 que ha matado 70% de las ranas y tenemos como les mencionaba serias disminuciones en las poblaciones de peces ha habido una disminución de 70% de la población de peces en el lago y 90% cerca de 90% de la pérdida en colúrboles de captura en el lago Titicaca al menos 20 de 30 especies nativas de peces están extintas o sea todas estas de acá ya no existen principalmente empezamos por el humanto y la boga y tenemos especies emblemáticas como la rana gigante del Titicaca o la queñola el mauri bueno ya no existe en peligro de extinción y aparte el cambio climático está generando mayor presión sobre los recursos la pérdida de glaciares lo que va a repercutir en menos precipitación mayor evaporación menor oferta de agua y una mayor población humana lo cual es un cambio deportivo para el desastre este es el sistema de agua potable de La Paz y esto es lo que ha llovido en 2015 en 2016 perdón ha llovido aproximadamente 30% menos del promedio y eso ha dado lugar al colapso como pueden ver en el rojo de la represa de Incachaca de la represa de Duny de la represa de Jampaturi de la represa de Guacota y la única que ha aguantado más o menos esta crisis ha sido la de Mignuni sin embargo este es el lugar donde se mencionaba de que hay una importante actividad minera ahora los impactos del cambio climático se van a sentir se están sintiendo ya en el derretimiento de glaciares lo que repercute falta de agua potable pérdida de culturales menor generación de energía hidroeléctrica reducción de la producción agropecuaria escasez para las actividades productivas como la minería industria de carburos como ven o sea todo todo este conumerado urbano industrial minero y agropecuario depende del agua de las montañas del lago Ticaca sin embargo estamos contaminando estamos afectando estamos extrayendo agua de los pozos Perú está desviando agua para la producción agropecuaria no sabemos cuánto no sabemos dónde no hay cambios en los regiones de precipitaciones tenemos sistemas de lluvias más intensas periodos de lluvias más cortos a pesar de que este año ha sido un año muy lluvioso tenemos amplias variaciones estacionales menor capacidad de arrepentimiento de agua en los glaciares mayor evaporación y potencialmente el colapso de los ecosistemas hídricos superficiales y la pérdida de biodiversidad y el colapso de ámbitos este es un dato de 2007 40% de retrocesos retrocesos superaron 50% de los glaciares y los andes y los estudios para climáticos nos señalan que con temperaturas entre 1 y 3 grados por encima de hoy podemos perder entre el lado Ticaca podría partirse en 3 en un horizonte temporal de 2040 a 2050 entonces estamos potencialmente ante las puertas de un colapso ecológico en las próximas décadas en el lago que es por lo menos en las áreas poco profundas del lago lo cual nos representaría un colapso social y económico de las actividades ganaderas de las actividades agrícolas de las actividades mineras de las actividades industriales y urbanas nuestra forma de vida en la región porque el lago Ticaca estructura todo lo que es el equilibrio ecológico de la región entonces esta es la situación la presentación no ha cambiado mucho desde desde el 2015 pero nos muestra que tenemos que empezar a ejercer presión lamentablemente no ha sido suficiente informar y creo que es importante para la para nosotros ya empezar a ejercer presión sobre las autoridades respectivas y pedir un poco información sobre qué es lo que se ha hecho estos últimos años y cómo se está abordando y cómo se va a abordar esta problemática tan preocupante bueno con eso lo habría terminado gracias bien este gracias a ti apreciado Gonzalo por compartir tu conocimiento y tus experiencias también relacionado al medio ambiente y sobre todo al lago Ticaca agradecerte una vez más porque siempre nos estás apoyando desde que hemos iniciado esta campaña prácticamente muchas veces presencialmente has venido hasta Puno inclusive a Lima has podido ir a compartir tus experiencias y eso de alguna manera también ayuda a nuestros voluntarios a la sociedad civil a tener más conocimiento y poder de alguna manera generar conciencia ambiental y tener ese sentimiento de aprecio hacia el lago Ticaca porque es no solamente una maravilla es una fuente de vida ¿no? ¿no?